Hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro. La cafeína es una sustancia que se encuentra distribuida en plantas y en semillas. Y sobre todo en una bebida muy consumida a nivel mundial, el café. También está presente en el té y en las bebidas colas. Hay muchos mitos y verdades respecto a esta sustancia, es decir, a su consumo. Muchos piensan que es una sustancia que es adictiva. Sin embargo, no ejercen este efecto. Esto es un mito. Lo que hace esta sustancia es, cuando se consume en exceso, es traer problemas de dolor de cabeza y una cierta somnolencia. Y estados de alerta. Es decir, que la persona está un poco más nerviosa. Y este efecto cede en la medida que se vaya dejando de consumir paulatinamente, porque si no, no se van los dolores de cabeza, ni siquiera tampoco la somnolencia. Es paulatino y ahí se van disminuyendo los dolores y los síntomas desagradables. La cafeína puede ocasionar enfermedades cardíacas de ninguna manera. Lo que sucede es que en personas que presentan enfermedades cardiovasculares, deben consultar al especialista tratante, al nutricionista y al médico, para saber qué dosis consumir, porque lo que ocasiona esta sustancia es aumento de la presión arterial. La cafeína puede causar cáncer de ninguna manera. Aquellas personas que tienen antecedentes de enfermedades, como ser alguna enfermedad digestiva o de colon, puede provocar cierta irritabilidad, inflamación. Pero no hay ninguna causa que pueda llegar a decirse que puede provocar esta enfermedad como cáncer. Otra de las cosas es que para detectar una enfermedad se necesitan varios parámetros de comprobación. Las embarazadas pueden consumir esta sustancia, es decir, mucho café. En realidad no es conveniente que consuman mucho. Pero ¿qué sucede? Puede provocar ciertos malestares gástricos, como ser gastritis, alguna intolerancia. Y además en las mujeres que amamantan no es conveniente porque traen nerviosismo al bebé, le transfieren nerviosismo. Cuando hablamos de exceso de cafeína, que puede provocar algunas complicaciones en las personas, hablamos de 10.000 miligramos de cafeína. Una cucharadita de café instantáneo aporta 60 miligramos de cafeína. Fíjate cuántas cucharaditas de té de café instantáneo tendrías que consumir diariamente para llegar a los 1.000 miligramos de cafeína. Es muchísimo. Por lo tanto, no atenta contra tu salud. Teniendo en cuenta todos estos consejos que te acabo de mencionar, que son mitos y verdades respecto a esta sustancia, para no tenerle miedo, sino respeto. ¡Gracias!